...el tiempo dirá la razón, tendrá la razón en este caso. Volvemos al plano internacional con quinta noche consecutiva de convulsión social, incidentes en Francia. Todo esto a partir del caso de gatillo fácil de un adolescente de 17 años que sigue trayendo muchísima preocupación en las principales ciudades de Francia, Delfi. Exactamente, estamos hablando sobre todo de los puntos, por ejemplo, de la ciudad de Lyon y de Marsella, donde se registran los mayores disturbios. Estamos hablando de la quinta jornada de protestas, de disturbios, violentos disturbios en Francia. Ahora, lo cierto es que desde el Ministerio de Interior de Francia lo que dijeron es que anoche fue una jornada un poco más tranquila. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que hubo, que igualmente, por supuesto, las cifras hablan por sí solas, pero 700 detenidos, ¿no? Con respecto a la noche anterior que hubo más de 1.300. Ahora bien, se registran saqueos, se registran incendios, incendios en automóviles, sobre todo en los focos de Lyon, de Marsella y en los suburbios de París, ¿no? Estamos hablando también de por lo menos 45 funcionarios de seguridad heridos, por lo menos más de 10 comisarías que también fueron incendiadas. La realidad es que hay muchísimo caos y protestas muy violentas en Francia, a raíz, justamente, como vos decías, Pablo, de la muerte que ocurrió el martes de Nael, un joven de 17 años que, por eludir un control de tráfico, bueno, fue disparado por la policía de Francia a quemarropa. Y, bueno, lamentablemente, bueno, despidieron al joven ayer por la noche, perdón, a lo largo del día. Ahora bien, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, estas protestas se están extendiendo, inclusive, por fuera de las fronteras de Francia, ¿no? Vemos que, bueno, hay protestas en Suiza, hay protestas en Bélgica. Por el otro lado, Macron, que tuvo que suspender un poco su agenda, ¿no? Tuvo que, bueno, rever un poco qué es lo que va a ser a raíz de esta crisis desatada en Francia, que si bien Macron no quiso declarar el estado de emergencia y lo está evitando, bueno, a ver, a lo largo de la semana fue aumentando el despliegue policial. Arrancaron en 4.000 efectivos en el país, digamos, desplegados por el país. Bueno, hoy son entre 40 y 45.000 policías y gendarmes desplegados a lo largo de Francia justamente para contener estos saqueos e incendios, tanto, por ejemplo, a locales públicos, ¿no? Negocios públicos, autos. Y en las últimas horas sí hubo un ataque que preocupa mucho y, de hecho, ahora te voy a comentar, hubo un comunicado al respecto que ocurrió en los suburbios de París contra la casa de un alcalde. Chocó un auto, un auto incendio, chocó contra la vivienda de un alcalde en París y a raíz de esto, bueno, todas las alcaldías de Francia sacaron un comunicado y lo que están diciendo es, se están pronunciando al respecto y están llamando a, justamente, hacer una protesta mañana en reclamo, bueno, por supuesto, por la violenta situación que se está desatando, ¿no? Contra, por un lado, funcionarios, contra la policía. ¿Y por qué, digamos, pongo el foco también en el tema de la policía? Bueno, porque este tema desató una vieja cuestión en Francia o una cuestión, en realidad, muy actual que es, bueno, un poco puso la lupa sobre la cuestión racial y sobre la discriminación racial de las fuerzas del orden, ¿no? De las fuerzas de seguridad para con, bueno, inmigrantes, sobre todo en los barrios donde hay, bueno, sobre todo en los barrios, en los suburbios de París, ¿no? Donde hay más inmigrantes. Bien, y sobre todo la importancia del mensaje de jóvenes futbolistas como Mbappé pidiendo a los jóvenes, porque principalmente son jóvenes los que están encabezando estas revueltas y estos incidentes para bajar la tensión, para controlar la situación. Y lo que decíamos ayer, ¿no?, con nuestro corresponsal y nuestro periodista que estaba allí en Francia, cómo se vienen sucediendo diferentes hechos sociales de convulsión social. Hay un germen social de violencia acumulado durante los últimos años con los chalecos amarillos en París. En 2018. Con destrozos, con incidentes durante semanas y represión de la policía allí también en la capital francesa. La suma ahora de la reforma previsional impulsada por Emmanuel Macron que trajo semanas de protestas donde se sumaron los sindicatos, los gremios laborales allí en Francia. Y ahora el asesinato de este joven que trajo este nuevo germen que se despierta, que está latente y que no deja de ser digno de análisis, ¿no? Exactamente. ¿Qué está sucediendo con la sociedad francesa y el vínculo entre las autoridades, las instituciones de la democracia, de la democracia, con las nuevas generaciones y sobre todo las nuevas generaciones de inmigrantes, hijos de los países ex-colonia de Francia por el mundo? Exacto. Y ahí está la cuestión. El punto de la cuestión es ese. Esperemos que se solucione este conflicto y que se vuelva a la normalidad también en Francia. En Francia estuvo hace poco, ya se fue, ya se retiró de ese...